El próximo 3 de mayo celebremos la campaña de la jornada por las vocaciones nativas. Son muchísimos seminarios los que están necesitados de nuestra ayuda. Lo hacemos juntamente con la oración universal por las vocaciones. El tema de este año es Jesús vive y te quiere vivo. Realmente los sacerdotes dan vida, los consagrados dan vida. Son 76.000 seminaristas que dependen de obras misioneras pontificias, de la obra de San Pedro. Es el Papa el que se preocupa de que estos seministas que han recibido la llamada de Dios lleguen adelante y cuenta con la colaboración de todo el mundo, también del Estadio Cis de Valencia. Nosotros lo hacemos especialmente a través de las becas y también además de la ayuda, pues nuestra oración, por supuesto, para que seamos generosos y para que esas vocaciones lleguen a término. Pues ojalá y por tu colaboración y por tu beca pueda haber un sacerdote más que pueda hacer esa ayuda. Gracias de verdad. Ánimo. Gracias. 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 Gracias.